es poderosísimo esto que les hablo del espejo porque no me voy a enganchar no es mío lo que me está diciendo las personas es poderosísimo sí espero que hoy te puedas quedar con este conocimiento sí todo comentario que te llegue no es tuyo sí el comentario es un regalo que te está haciendo el de enfrente si el de enfrente te está regalando luz él está regalando lo que hay en tu corazón nadie puede dar lo que no tiene en su corazón si el de enfrente te va a estar regalando ofensas te está regalando críticas destructivas eso es de él sí además es muy sencillo nadie sabe exactamente cómo estás viviendo tu vida nadie sabe dónde vienes nadie sabe a dónde vas nadie sabe cuáles son tus sueños pero el primer requisito es de que tú sepas cuáles son tus sueños si no sabes a dónde vas ya llegaste y entonces si te va a perjudicar lo que te diga la gente van a criticarte te van a destrozar y tú te vas a sentir destrozado destrozada porque ni siquiera sabes cuál es tu esencia no sé a dónde de dónde vengo no sé de dónde quién soy y no sé a dónde voy y todas las palabras se van a quedar en ti y te van a destrozar incluso ha habido personas que se han suicidado por los comentarios de otras personas por lo que te dijeron muchos niveles de decepción muchos niveles de depresión es por lo que yo creo que la gente opina de mí porque escuchamos tantas voces y las voces pues no son las más sanas pocas personas te van a hablar con elogios y si una persona te habla mucho con elogios aguas porque entonces algo quiere algo quiere si no es dinero esas son las leyes del espejo lo primero la primera regla del espejo lo que tú me digas no es mío es tuyo y yo sabré si acepto este regalo que me estás dando yo sabré la segunda ley es bueno yo sé que me estás diciendo esta me estás trayendo esta luz pero por qué me la traes a mí y no se la estás dando otras personas algo tengo yo que ver con esto sí entonces ya entonces ya analizo y me dicen ahorita cae al centavo es que ramón es que tú siempre traes camisas blancas sí siempre traigo camisas blancas me gusta en un tiempo yo como maestro reiki usé a muchos blancas me hice de muchas camisas blancas me acostumbré a verme con camisas blancas ahorita te va a parecer extraño verme con una camisa de otro color sí hay que romper las reglas porque el día que me puse la playa la camisa se acuerdan una camisa floreada porque hablé mucho de hoponopono y todas las personas oye es que raro tú no usas camisas de floreadas pues es que no me han visto en los cursos yo los cursos de hoponopono en los cursos de terapias hawaianas uso playeras hawaianas sí a donde vayas a lo que vieres no ahorita esta camisa se me atravesó y dije me la pongo sí y me arriesgo a que muchas de mis seguidoras digan es que ya con camisa guinda ya no me gusta seguirte entonces me quedaré pensando que era más importante las camisas blancas que una camisa guinda pero la verdad a mí no me interesa a mí me interesa que más bien sea mi voz que más bien sean los conocimientos los que lleguen más adelante que trasciendan más que un vestuario sí es lo más importante no nos enganchemos con lo que dicen las personas no es mío y si la otra persona me hace un comentario oye que bien te vi que bien esas palabras me parecieron muy buenas lo que tú dijiste bueno ya me lo creo si alguien me hace una crítica a lo mejor si ocupo cambiar algo en mí oye Ramón Don Calancho es que no estás hoy no te peinaste pues sí porque no me gusta peinarme por eso uso el pelo corto y por eso uso el pelo corto para no peinarme y es que no es importante no es importante si te peinas o no te peinas sí es importante que te sientas bien porque yo antes de hacer un en vivo me pongo frente al espejo y platico platico con el monchito así es mi personaje del espejo se llama monchito Ramón así no lo trato con mucho cariño a mi monchito así mismo tú también platica con tu persona del espejo sí quiérela abrázala no pierdas la oportunidad de abrazarte te tomas y te abrazas y te papachas tantito eres tú ¿cuándo fue la última vez que te abrazaste? ¿cuándo fue? y estás perdiendo la oportunidad de sentirte tú solo de abrazarte de sentirte no te enganches con lo que te digan las demás personas ¿sí? yo no me engancho y sé en el momento hay que cortar en ese momento y tú sabes qué no me interesa lo que me estás diciendo cuando veo que en verdad la gente es muy en verdad quiere hacerte daño en verdad quiere ser muy enfática en sus palabras sí bueno espero que estas palabras se sirvan son importantes las opiniones en el segundo es importante la opinión que dicen las demás personas pero no te enganches tú sabes que no son tuyas te van a ayudar a crecer también hay que analizar de dónde viene si viene de una persona que siempre es agresiva si te lo está diciendo en forma agresiva no lo tomes pero si te dicen oye este va a ser un comentario sin que te ofendas pero creo que podrías mejorar en esto bueno ya lo tomo yo sabré si voy a mejorar o no con lo que me estás diciendo pero te lo agradezco te bendigo te doy gracias es como yo les digo te bendigo te doy gracias vamos a seguir adelante y así es bueno reciban mil y un bendición vamos a seguir